Sopa de mote, y la sopa de mote es muy fácil, aquí aplicamos el celery, y aquí solo tenemos 5 papas, y esto también necesitamos, el cilantro, y aquí está la mote, y es sopa de mote, esto más es el Perú. Esto más que no es maíz pelada, es el maíz pero pelado, que es pelado, tiene otro tipo de proceso antes de que esté así, entonces, aquí tenemos verduras en trozos grandes, eso se le va a poner a la sopa ahora, que ya en la olla esté hirviendo la carne y el hueso juntos, en 5 minutos vamos a agregar, como pueden ver, aquí tenemos una olla, la olla, con la sopa, con el agua abierta, tengo mucho cuidado, es muy caliente, no puedes quemar los dedos por esto, esto parece rosa en la cámara, ponemos a medio fuego, si, ponemos a medio fuego, voy a zoom in por aquí, para que puedas verlo más, más cuidadísimo, ahí, aquí está el low, el high, el medio, el mediano, bueno, ahí está, las instrucciones en la cocina, ok, estamos aquí otra vez, ahora vamos a hacer, vamos a poner ya las verduras, si, y por aquí, ahora vamos a poner despacito, porque va a saltar, el agua, mucho cuidado, si, pues, esto duele mucho, las verduras que están en trozos grandes, ponemos, aquí, ahí tenemos la cebolla, media cebolla, hojas de poro, celery, algunos palitos de celery, o de apio, y tenemos esa, esos vegetales amarillos son, y dos ajos, le echamos a hervir, lo tapamos, lo cubrimos, y dejamos ahí que hierve unos 20, de 30 minutos más, a través de la cocina, bueno, si quiere, aquí, necesitas que, aquí, estos son narices de los, de los, motes, y como la quitas, para que no nos, no nos, como, moleste cuando come, pero si tú, te gusta comer así, accionísimo, no hay problema, menos trabajo, además, también, así, para quitarlo, es así, solo le agarras, para aquí, y, le haces así, ahí está, la sale, sale como, se le conocemos como la nariz, entonces, en una olla aparte, la vas tirando a las limpias, y la vamos a hacer hervir después, se por separar, bueno, continuamos, y, luego, mientras eso, vamos avanzando, las mismas verduras que hemos tirado, pero vamos a coger, aparte otras, y vamos a picarlas, en trocitos pequeños, para ponerlo, cuando esté la sopa, unos cinco minutos antes, del saldo, de monte, de esta manera, ya está pareciendo chido, entonces, entonces, el cerro, está así, puedes poner la verdura, la cantidad de verdura, que más te guste, sí, no necesito que, a veces gustan menos, otros, se les gusta comer mucha verdura, mucho vegetal, sí, nosotros, no nos gusta, lo vamos a hacer regular, sí, regular, esto es fácil, igual, este vegetal, es el, se, que viene así, ajá, solo quítalo, solo quítalo, no sé más que nada, nosotros lo conocemos como, poro, poro, ajá, en inglés, creo que es, lick, creo, entonces, le quitas, nomás la, le quitas la, la parte desde la que entra la tierra, y esto la vuelves, puedes volver a plantarla, y te va a salir otra vez, el verdecito, lo verde, y otra para otras opas, tienes ahí, y eso, lo mismo paso, sí, ajá, para poner al final, de la, sí, listo, y vas a, ser muy chido, no parece mucho chido ahora, pero vamos, va a parecer muy, muy, muy riquísimo, cuando volvemos de estos mensajes, y bueno, volvemos ahora, aquí papá ya cortó todo, ahora, seguimos cortando aquí un poco más, de verduras, más de tapio, porque es rico el olor, el apio, el sabor, se bota, ajá, para comer, ya tengo el apio, el poro, ahora voy a poner, si quieres decir, le puedes poner zucchini, zucchini, pero puedes también poner pico, si quieres, igual lo abres por el medio, y si quieres ver todo ya terminado, bueno, puedes escribir la video, y después puedes ver todo ya hecho, y yo no sé dónde ponemos esto después, ¿dónde lo ponemos? todas las verduras, ponemos la sopa con usted, casi lista, casi lista, pero ya hay que prepararlo, para tenerlo listo, ok, ahí tenemos apio, la noria, que más, tenemos las papas también, ok, oh, si, las papas, ya tenemos eso picado, empezamos a pelar, a limpiar, eso es otra cosa importante, que tiene que hervir, mucho tiempo, mucho, para que pueda, para que pueda cocinarse ya de una vez, lleva un poco de tiempo, porque hay que hacerlo, una por una, una por una, bueno, si tienes muchos, muchos tipos de familias, pueden ayudarte, se termina más rápido, y esto ni es, ni es lunch esto, es breakfast, es desayuno, tú puedes comer como un desayuno, en la mañana, es delicioso, primer plato, tiene muchas vitaminas, se puede salir, o en el lunch, o en el almuerzo, o el de dinner, también, no es tan pesado, no es tan pesado, ajá, esto nomás se hace, para, cuando tienes mucho tiempo, claro, esto se puede hacer, cuando estás descansando, día libre, día libre, ajá, y como mi papá, es un maestro con estos, él trabaja, en un restaurante, bueno, bueno, sí, trabajo en un restaurante, y tengo un poquito de experiencia, un poquito más de experiencia, bueno, estos papás, su estilo, hay gente que lo hace más rico, hay gente que lo hace más rico, más recetas, bueno, suscríbete, y te podemos dar ideas con el video, y si tú quieres tomar algo, cuando es cocina, aquí está agua de piña, solo pones canela, y después pones canela, y después pones su piña, después pones agua, y se vive, y va a preparar, la chacha, bueno, fue muy largo, ya terminamos, esto más o menos toma una hora, o más, bueno, pero, ya tenemos, y ya está lista, ahí necesitas poner también agua, para que se acabe, para que hierva, unos 30 minutos, bueno, ya está la sopa, aquí tenemos los huesos, las verduras grandes, y la carne, juntas, y se sirviendo, y el mote ponemos en una olla de presión, cocinamos separado, y después se une, aquí está, ya terminamos, pero, hay alguien en nuestra familia, que sabe, muchas cosas, es inteligente, no es un humano, porque son, no tenemos casi nadie aquí, pero, es no solo uno, pero solo uno, que es, Yoshi, el engredido de la familia, muy, y Yoshi, tiene muchos ojitos, y sus piecitos, es muy, y están viendo sus cosas, y aquí está su nariz, Yoshi, es el mucho, 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 más rarizo de la comida, y está, la viene a la cámara, bueno Yoshi, bye bye, bueno, así está, ponemos el cosas, los zucchini, el, apio, el apio, ajá, no, lo ni olvide, que cortamos, entonces, importante, todo lo que se use, hay que lavar, sí, ahí está, bien lavar, no es funcionante, no importa, si, es, feo, se necesita, lavar, 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 el cilantro, ah, el cilantro, finalmente, ahí está, piensas que necesitamos, solo ponerlo en la sopa, ya, pero, tenemos que cortarlo, antes de picar, lavar, tus tallitos, las tiras a la sopa, que está ahí, bien, eso bota mucho sabor, ajá, no solo hace, mucho spicy, mucho, eso, sabor único, si quieres un poquito más spicy, pones hot sauce, si quieres, caliente salsa, depende, si eres, ponemos en la olla aquí, con mucho cuidado, se le apide, sí, ahí, está pulpitando, y ahí está, y aquí hay algo, no sé, ahí está la piña, ok, aquí está, entonces, aquí vamos a, picar, picar, para, poner al final, cuando ya la sopa está, lista, se le echa, esta, verdurita, que le dan, aroma especial a la sopa, y si la chef dice, que no ponen eso, la se compra, bueno, te prueba más, la, la sevilla choc, china, va a estar en la jardín, ok, aquí está, aquí está Yoshi otra vez, y ahora, aquí la plantamos, pero, aquí la plantamos, si quieres comprarlo, es solo uno de ellos, son solo un dólar, creo, como un dólar, puedes comprar, dos dólares, puedes comprar un chicle, y eso no es bueno, eh, si, si quieres plantar, bueno, vamos a hacer otro video, en eso, cómo se planta estas cosas, para salvar dinero, so, asegúrese en quien suscribe, y, like, y todo eso, bueno, yo lo estamos cociendo, papá y yo lo tiene, y si quieres ver, más frutas que hacemos, en este jardín, suscríbete, para hacer, no hay más, los que están amarillitos, los otros, los que están amarillosos, aquí hay un poquito más, planteamos presente, ahí está Yoshi, y así siempre está, atrás de nosotros, entonces, bueno, y vuelve a crecer, y si, vuelve a crecer, como, no piensas que si la cortas, ya se muere, no, va a crecer, en poquitos meses, esto es nuestro jardín, si, muchas cosas, hasta tenemos un mango, un papaya, ah no, los ardillas, nos orinaron casi todos, pero, si, las ardillas se comen, si, aseguranse que los ardillas, no se comen, porque esto, para que no se eso, si quieres ver los créditos, vamos a hacer un video en eso, suscríbete y eso, aquí está, mira la papaya, que está cristiana, papaya, están verdes, pero van a ser ripe, por ahí está la por si, no se quito, no puedes ver eso, para que la vean un poquito, ahí, otra vez a la cocina, vamos a lavar, vamos a lavar, limpiar, y limpiar, y limpiarla, aseguranse que limpiar todo, cuando va de, o lo que coges de la jardina, también tiene tierra, no se, no son esos, no sirve, si, que no sirve, vinieron mucho, no se, ya casi toda la tenemos, separada, esto también le da un sabor, delicioso, al caldo de moho, si, o cualquier tipo de caldo, como caldo de res, bolero, la picamos, ok, aquí estamos, ahora vamos a, picar, picar, cebolla china, si, esto, también le conocen como, escalium, escalium, ajá, pero en Perú, le decimos, si, si, cebollas pequeñitas, chinitas, si, si quieres salvar dinero, bueno, plantas esto, y ven nuestros videos, ajá, vamos a enseñar un video, si no saben, listo, ahí tenemos las dos, que se ponen al final, eso le va a dar un sabor, muy rico, acuérdense que es la papa, y esas de oligas picadas, se ponen casi al final, si es que se ponen, ajá, casi listas la moten, huesos, todo, lleva bien, ajá, donde la papa, lo que se hace, se pela, solo se pela, está, si tiene un pelador especial, y puedes hacer, cualquier tipo de papa, si quieres, papa amarillo, bueno, papa amarillo, si quieres regular papas, ponen regular papas, pero estamos haciendo rojo papas, ahorita, volvemos en estos mensajes, sal, 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 un poco de sal, de atrás, aquí está, sal al gusto, sal, un poquito, un poquito, un poquito más, porque el moti está sin sal, hoy también, un poquito de agua, no, estamos mucho de los pollos, o, un poco, un poco de agua, porque se nos está, secándose, aquí está la papa, ya va a estar, y ahí estamos, en una de esas verduras, ¿eh? papa, lo que hacemos, solamente, carlo en dos, hemos cortado, ahora vamos a ver, ¿listo? ¿no lo vayan? ajá, voy a cortarlo, ¿cómo decís? ajá, cortarlos en la mitad, en dos, pues, esto ya parece como manzana, que papa ya, llaman por mi teléfono, aquí ponemos las papitas, con cuidado, hierba con la salsita, ¿la tiene sal? y la sal no está, entonces, le dejamos que hiervamos, y bueno, aquí está, las verdes cosas, ya tomó casi, una hora ya, este es el, la hora de la sopa, tiramos de los oréganos, ¡qué lindo! el oréganos también entra, al final de la sopa, está todo listo, ¿está todo listo? está todo listo, bueno, ahí es el soquini, y el célebre, ya aprende, ya aprendí como es, en la cocina, es muy, entonces, unos cinco, seis minutos más, hierve en la papita, y después echamos, estas verduras, así, entonces, ¿cómo le ponemos, el zucchini, y el cilantro, con el, cebolla china, y con el orégano un poco, y ya está, y se termina, y se termina, ok, ahora vamos a saborear, lo de la sopa, y la papa, y la sal, en la sopa, a ver cómo está, si está sancochada, el tenedor, va a entrar fácil, se siente que todavía, unos minutitos, un poquito, pero no entró fácil, no, porque todavía, el tenedor entró, aquí están las, frutas que, faltan, ¿cuándo lo vamos a poner, papá? ahora en, cinco minutos, aquí está, otro, ahí están, la sobego china, y la cilantro, o si, el orégano, falta todavía, por mucho, bueno, va a tomar, muchos, si, los grandes, que echamos, más temprano, siempre con cuidado, si, aquí, ahí está, bolboritas, un poquito atrás, ahí, por si santa, el, por si santa el, antes yo fui sentado, las botas del, uy, ¿qué fue eso? la sopa, cayó un poco de agua, el calor, se miran las verduras, que están, hemos puesto, grandes, se las separa, si, y ahora, ya es tiempo, de quitarlas, ahora ahí, la carne está por ahí, la carne está ahí, ya está lista, casi, casi una hora, si, la carne, los huesos, y la verdura, hirvieron, por un periodo, de una hora, si, o más, eso requiere, tiempo, eso, y, y, yo no te voy a mentir, esto es de verdad fácil, solo que, la cosa que necesitas que tener, es paciencia, tiempo, ajá, y esto es el nabo, también, ah, el nabo, un pedazo de nabo, cebollas, eso creo que necesitas que quitar, si, todos, lo pueden quemar, si, necesitas que tener, cuidado, si tienes mascotas, porque se puede quemar, no, no necesitas que dejarlos, o sea, muy cerca, en la cocina, y los niños también, estos son, son como, los niños también, no tienen que estar cerca, especialmente bebés, entonces, aquí, ahí está, pedazo de carnes, con huesitos, como estas, así esto es más que nada son para sí 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 no 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 sabes que esté con los huesos bueno si tiene más corto dado a las mascotas hasta puedes hacer jugo con el huesos si ellos siempre como muerden todos tus cosas y eso zapatos juguetes si estamos sacando todo ya hemos sacado lo que podamos porque ya se desintegraron completamente entonces ahí ven pedazos de poro voy a poner la verdura para agregar las viduras las verduras picadas aquí vamos a poner si porque si no no salta ah esas cosas siguen ahí si ahora ahí están los cosas y le damos una movida entonces esto está esto va a estar dos minutos voy a tomar como una hora otra vez ya dos minutos es muy fácil dos minutitos ahí eso el agua mismo que esté hirviendo lo vas a ancochar ajá como como tender va a quedar sí entonces ahí dejamos y ya vamos a traer y si y si y si quieren ver como la piña jugo de piña está bueno ya está apareciendo ya está ya está ya está aquí ya así es la vida de cocinar ahí está la moto ahí está la moto ahí está la moto cuando alguien es que tienen que llamar ayuda o a alguien que sabe de manejar este soño cuando sale el vapor tienen que arrastrar aquí están las las verduras que nos faltaba este es el último fin paso a paso paso a paso esto es fácil se lo tengo en presencia bueno ahí está listo, se apaga se apaga y ahora ya terminamos con ya el caldo se terminó de cocinar se apaga y eso solamente el sabor va a botar solo las verduras últimas que pusimos entonces lo que se hace es solamente acá está nuestro mote separado así queda así queda así queda en este color entonces lo único que se hace es agregarlo nada más y después y ahí está bueno bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora necesitas quitar esas cosas que te molestan y después pones todos los ingredientes que antes hicimos y ahí está la riquísima sopa de final. Si te gustó este video, ponle like y no creo que te va a dislike porque esto va a ser una receta. Y si quieres tratar más cosas, suscríbete a nuestro canal y haz, haga like a todos los videos. ¡Suscríbete a mi canal!